Este fin de semana tendremos la visita del Club Socol de Puntarenas en la rama masculina, en categoría de mini-basket y formativas. Luego también jugaremos por fecha de la Liga de Básquet de Río Galleguense con las categorías de mini-basket, o sea de mini-libar, y formativas de Libar también. Habrá muchísimos partidos en la ciudad de Río Gallegos porque hay fecha de Libar de varios encuentros entre diferentes clubes, más las invitaciones creo que también del club hispanoamericano a los chicos de Río Turbio, a la escuela de Río Turbio. Y bueno, por suerte hay una cantidad enorme de partidos, se complica por ahí la coordinación contra todos los clubes, pero todos están trabajando muy bien y con muchas ganas para que los chicos jueguen. ¿Cómo va la participación en la Liga Comodarense? Hasta ahora hemos jugado una sola fecha acá en Río Gallegos, el cual nos fue bien en las dos ramas, femenino y masculino, y el próximo fin de semana viajamos a la ciudad de Pico Truncado, Caleta Olivia con los varones, y Pico Truncado y Comodoro Rivadavia con las chicas a jugar la segunda fecha de la Liga de Comodoro. Y en la altura de las circunstancias seguramente, San Miguel, ¿no? En cada una de sus presentaciones. Y siempre intentamos hacer lo mejor posible, prepararnos para cada compromiso, cumplir cada compromiso que asumimos, y hacer lo mejor posible con el máximo esfuerzo para que a los chicos les sirva como formación, ¿sí? Para ellos, para que aprendan a alcanzar objetivos mediante el trabajo. Las puertas siempre abiertas. Sí, lamentablemente en muchas de las categorías no tenemos, estamos muy limitados de vacantes, pero cualquiera que quiera acercarse, esté interesado tanto en varones o nenas, puede venir a consultar acá a la Escuela 39, al gimnasio de la Escuela 39, o a Lima, en María Auxiliadora, en estos momentos, y ver, preguntar por vacantes.